Disculpe, ¿nos podría traer más comida? No, 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 sabe delicioso. ¿Eso quiere decir que no está demasiado? ¡Más comida, por favor! ¡Qué delicia! ¡Más comida! ¡Nuestra culpa está suficienta! ¡Nuestra culpa está suficienta! ¡Nuestra culpa está suficienta! ¿Papá? ¿Qué se pasó? ¡Cómo te atreves este insecto! ¡Legeta, por favor! ¡Tranquilízate! ¡Papá, mejor vámonos de aquí! ¡Ya vámonos! ¡Lo siento mucho! ¡No quisimos causar ningún problema! ¡Yo siento! ¡No! 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 ¡No!